El señor es un hombre valiente, porque para hacer un trabajo como el que usted ha hecho se necesitan, como decimos aquí abajo, la gente aquí abajo, se necesitan huevos para poder hacer algo así. El día de hoy nos encontramos en el Palacio Nacional y le vamos a realizar preguntas a las personas sobre uno de los presidentes más populares actualmente. Así que sin más que decirle, comenzamos con este video. Antes de empezar con este video, quiero decirles que este canal es imparcial con las respuestas que nos den las personas. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Melvin Quintanilla. Mucho gusto, Melvin. ¿Tú qué opinas del presidente Nayib Bukele? Pues mira, hasta la fecha hay buenas gestiones que se han realizado, ¿verdad? Bueno, el gobierno está haciendo muy bien las cosas. Es una ciudad muy limpia, una ciudad muy especial para todos los salvadoreños, ¿verdad? Todos aquellos champerillos que habían, si allí era el lugar de maleantes esos lugares, aunque la gente tiene necesidad, pero... Y en esos momentos vamos a entrevistar a un turista nicaragüense para ver qué opina el presidente, porque también estaría muy bien tomar la opinión de las demás personas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sarón. ¿De dónde vienes, Sarón? Yo vengo de Nicaragua. Mucho gusto. ¿Qué opinas del presidente Nayib Bukele? Pues te lo voy a resumir en dos palabras. Excelente gestión, porque como turista que soy, me siento bastante confiado en estar acá, sin temor a que algo extracurricular, perdón, pase. O sea, me siento con la seguridad de caminar por todas las calles de San Salvador. Me gusta lo que el gobierno está haciendo. Entonces, en varios temas como de seguridad, salud, educación. Entonces, creo que sí es buen punto a favor del presidente de la nueva gestión. Disfrutar de ellas, tomar fotografías, conocer caras nuevas, sin temor a que algo malo pase. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Jenny. ¿Qué opinas del gobierno del presidente Nayib Bukele? Eh, es un excelente presidente. ¿Usted qué opina del presidente Nayib Bukele? Algo en especial que yo quiero decir así, así, a diestra y siniestra es mandarle un saludo al presidente. Quiero decirle, señor, es un hombre valiente, ¿verdad? Porque para hacer un trabajo como el que usted ha hecho, se necesitan, como decimos aquí abajo, va, la gente aquí abajo, va, se necesitan huevos para poder hacer algo así. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y ahora nos encontramos con unos extranjeros. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llaman? Hola, mi nombre es Jenny. ¿Ustedes qué opinan del presidente de El Salvador? Bueno, opino que está haciendo cosas muy buenas. La seguridad buena y me siento tranquila caminar por acá. Muy buena la labor que está haciendo y se le agradece mucho por todo lo que está haciendo aquí en el país y lo ha levantado mucho. Si tú fueras salvadoreño, ¿votarías por el presidente? Toda la vida, que me lo llevo para Nicaragua, de hecho. ¿Volverías a votar por él? En definitiva que sí. ¿Usted volvería a votar por el presidente Nayib Bukele? Por supuesto, si dieran doble voto, doble voto, diera por él. ¿Volvería a votar por el presidente Nayib Bukele? ¿Por algún otro? Por el presidente, sí. Creo que la mayoría estamos satisfechos hasta la fecha con la gestión y hay cosas que mejorar, ¿verdad? ¿Tú qué opinas del gobierno del señor presidente Nayib Bukele? Bueno, le voy a ser sincero. El cambio fue radical en todo sentido. Seguridad 100%, avance en lo que es la infraestructura 100%. ¿Cómo se llaman? Pisces. Marilyn. ¿Ustedes qué opinan del gobierno del presidente Nayib Bukele? Nayib ha gobernado muy bien el país, ha dado un rombo muy positivo. Bueno, desde que gobernó en el pueblito donde nosotros vivimos, que es Nuevo Cuscatlán, pues hemos visto muchos, muchos cambios positivos que ha traído tanto desde que empezó a gobernar en los municipios de Nuevo Cuscatlán, San Salvador y ahora que es presidente de nuestro país, pues viendo que todo lo que ha hecho es muy beneficioso para toda la población. ¿Usted volvería a votar por él? Sí, claro. ¿Usted volvería a votar por él? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llaman? Abigail. Alexandra. Bisbet. ¿Ustedes volverían a votar por el presidente? Sí. Posiblemente, sí. ¿Ustedes volverían a votar por el presidente de El Salvador? Yo la... Claro, claro que sí, sí, claro. Gracias. Me lo regalan y me lo llevo para Nicaragua. ¿Usted considera que la juventud del presidente le afecta al país o no? No, 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 en ningún momento, en ningún momento. Nunca vi un país tan bien como lo está ahora. Sinceramente necesitamos que este presidente dure muchos años, muchos años. ¿Ustedes si fueron salvadoreños votarían por el presidente de El Salvador? Sí, está haciendo cosas buenas. Sí, claro. Esto tal vez ha sido una de las cosas más mencionadas alrededor de todas las entrevistas y preguntas que se han dado en este video. Es una de las bibliotecas más populares, tal vez en El Salvador. Con actividades para entretener a los jóvenes, para que lean, para que se diviertan, para que pasen un buen rato agradable y se hagan cosas productivas. Así que esta es una de las bibliotecas que por el momento se está construyendo, pero de verdad, esta biblioteca es de primera. Solo con eso lo digo, al parecer es de seis niveles, es gigante y pues apenas vemos cómo está quedando la construcción. No en total ya pintado y todo, pero está quedando muy bonito. ¿Ustedes qué opinan del gobierno del presidente Nayib Buqueres? Excelente, excelente con su trabajo que está haciendo y esperando que siga así como estamos ahorita, pues estamos agradecidas con Dios y con él. ¿Usted cuál cree que son los puntos débiles de este gobierno? Pues hasta ahorita no he visto un punto débil en él. Todo es formalmente lo que ha hecho, lo ha hecho magnífico. Lo que muchos gobiernos, nosotros no tuvimos, este gobierno vino a hacer las cosas como se debían de hacer. Vea, sinceramente yo le dije, yo le digo, yo pensé que nunca, nunca íbamos a salir de esto. No se podía pasar de un lado a otro, no se podía hacer, vea, con el negocio, con la venta, no se podía. ¿Por qué? Porque ciertas personas pues dominaban un lugar y otro. Pero que sí le digo yo al presidente, gracias y nosotros, pues nosotros mismos, pues hemos orado, le hemos pedido a Dios por un presidente que tenga los huevos en su puesto. ¿Usted volvería a votar por él? Por supuesto, por supuesto, de hecho, de hecho sí, necesito renovar mis documentos para, en caso de que vuelva a presentarse como candidato a la elección y a ser, ojalá el primero en votar por él. ¿Ustedes qué opinan acerca del gobierno de Nayib Buqueres? Pues muy bien, muy seguro, la verdad. Este, pues en parte sí está bien para ciertas personas y para otra población está como que no tan bien que se diga. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Julio César Quitaño Martínez. ¿Usted qué opina del presidente de El Salvador? Oh, excelente, tenemos al mejor presidente del mundo, como dicen. Ah, ¿ustedes creen que la juventud del presidente arruina o mejora el país? Mejora, mejora la juventud, claro. ¿Ustedes volverían a votar por el presidente? Sí, claro. Claro que sí. ¿Ustedes creen que la juventud del presidente le afecta o mejora el país? Para mí no le afecta, o sea, en ningún sentido, porque es un presidente muy joven que tiene mucha capacidad y lo ha demostrado en su gobierno, lo demostró desde que sube en nuestro pueblo y lo sigue demostrando que ha gobernado muy bien a pesar de la edad que él tiene y es muy positivo. Pues yo creo que realmente es un cambio positivo realmente, no es que le afecte negativamente, porque creo que pues toda la juventud, me atrevería a decir que casi que el 100% pues lo apoyamos definitivamente a él por la gestión que ha hecho, a pesar de cómo empezaron las cosas, pues él ha demostrado que tiene la capacidad para seguir gobernando por mucho más tiempo. Con solo eso que él quitó de las maras, con solo eso, es más que suficiente. Así muchos jóvenes salen, muchas personas salen a cualquier parte, porque es nuestro país, pero nos tenían tan restringidos, ellos mandaban. Correcto, muchas gracias, le agradezco. ¿Qué es lo que más se ha gustado de su gobierno? Pues lo que me ha gustado es la seguridad y la educación, ¿verdad? Porque ahora los niños pues tienen acceso a la tecnología, pues bueno, yo me recuerdo cuando yo estudiaba, no teníamos acceso a una tablet, ahora sí, ¿verdad? Entonces, eso me alegra, ¿verdad? ¿Un mensaje que usted le enviaría al señor Nayib Bukele? Pues le diría que siga adelante, lo apoyamos de la A a la Z, es un presidente como nunca antes ha habido en el mundo, porque es en el mundo, pero que Bukele es admirado porque es radical, es un presidente radical, un presidente que no se anda con tintas medias, un presidente que no se anda por las ramas y ataca la corrupción desde la raíz, así como también los problemas sociales de la gente más necesitada. ¿Cuál cree que son las mejoras que debería hacer este gobierno? Sería más que todo en la salud, ¿verdad? En la salud porque los hospitales están, pero, reventando de tanto enfermo y todo eso, mejorar la salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le ha gustado de este gobierno? Bueno, nos ha gustado todo lo que ha hecho, ¿verdad? Más que todo en la cuestión de la delincuencia, y ustedes aquí vayan, se dan cuenta que andan tranquilos, nadie los molesta, nadie les dice váyanse porque tienen que pagar, y gracias a Dios nos puso un presidente excelente. ¿Usted cómo ve en un futuro Salvador? Ah, un país de primer mundo quizás, pero como le digo, es un proceso, ¿verdad? Porque poco a poco tiene que ir mejorando. Ajá, entonces estamos en la nueva etapa, pues, para los jóvenes, más que todo en los jóvenes, que vienen futuros mejores para ellos, vea. Por ejemplo, tenemos allá la biblioteca, que van a haber muchos, me imagino yo, juegos para ellos, para cursos, no sé, capacitaciones, y eso es excelente trabajo, ¿verdad? ¿Tú crees de que la juventud del presidente afecta o mejora al país? Yo siento que es mejor porque entiende mucho mejor a los jóvenes, en el aspecto que hoy siento que hay más trabajo para los jóvenes. ¿Qué es lo que más le ha gustado a este gobierno? Ay, por los cambios que ha hecho en nuestro país, que está todo tranquilo. ¿Qué puntos débiles mira el gobierno de Nayib Bukel? Eh, pues, si se le pudiera llamar débiles, ¿verdad? Que es la oposición que siempre está molesta, ya sea que él haga o no haga, siempre, siempre la oposición va a estar viendo a ver qué pelo ven a soco, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Excelente. Y ahora, pues, yo, todos los días, en la noche, pues, dedico mi tiempo a ver lo que es la falsa información también que se está dando por internet en contra de nuestro presidente. ¿Usted cuáles cree que son las contras del gobierno? Los opositores. ¿Los opositores? Sí, claro, ellos están mordidos, como dicen en cuestión de salvadoreños, se sienten mal porque ya no van a, como dicen, a tener los maletines negros que se les daban antes. Correcto. Creo que sí, no sé. ¿Qué es lo mejor que ha dicho de este gobierno? Pues, lo de las pandillas siento que está bien y lo de las construcciones nuevas que ha hecho, lo de las mejoras de los hospitales, todo está excelente. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieren más videos como este, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse y dejen su like. Así que, esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Gaby y esto se llama más del vlog de Gaby. Adiós.